Muy buenas a todos señores, señoritas, piratas, corbatas, ratas, cloacas y lo que ya por allí. Aquí estamos en un nuevo vídeo de I wanna be easy. En el episodio anterior estuvimos dándole por saco a todos los... Bueno, a todos los jefes que habían. Tanto el capullo de The Guy, que me vengué de una vez por él. Y el otro que ahora mismo no recuerdo cuál era. Bueno, de lo mismo. La cuestión es que los vencimos. Y aquí estoy en un cuarto que no sabía lo que había que hacer. Hasta que me he dado cuenta. Tenía que disparar. Es que en serio, porque veía empezar la grabación que no tenía salida. Y lo único que tenía que hacer era dispararles y toquetearles. Hasta que se esfumaban y ahora aparece una especie de aura maligna. Una burbuja. Y aparezco aquí, señores. Esto yo ya no tengo ni idea de lo que es. Coño, aparecen cohetes. Y este safe de Yoshi parece guapo. Y bastante mágico. A ver, voy a ir con ojo porque como aparezcan y me den... Cuidadito. Bien. Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? A ver, baja. No, izquierda. Vale, cuidado, que hay pinchos aquí. A ver. ¡Mierda! A ver si tengo más suerte. Salta. Bien, gracias. Y ahí abajo unos monigotes raros. A ver. Uy. Vale, he de bajar. Cuidado. No. Salta. A ver si hay suerte. Joder, he de saltar. Bien. Maldito techo. Va, venga, ahora sí. Debe ser la real. La hora de la verdad. Ahora caemos. Con... Con... Joder, no le quedan que hay que disparar. Esto ha sido una estafa. Vale, venga, va. Ahora, ahora sí. No le voy a disparar. Sí, paringado. Toma. Bien, llegamos a una zona de... ¿De qué? De pinchos también. Y de golosinas. ¿Qué cojones? Corazoncitos. El romanticismo lo dejé hace tiempo. Hombre, piruletas. A ver, cuidado, eh. Que los pinchos están ahí acechando. Salta. Bien, bien. Me fijo en esas piruletas. Están rayadas. Les voy a rayar yo la cabeza como el creador del juego. Por cierto, esto es del Donkey Kong, ¿no? Lo de los barriles. ¿Os acordáis? Qué épico. Qué recuerdos. A ver, cuidado, cuidado. ¡Mierda! A ver, he de ir con mucho ojo. Cuidado. Voy disparado como un todoterreno. Debo ser más paciente. Cago en la leche. ¡Joder! A ver. Va. Izquierda, no derecha. Ahí, bien. Ahora es mi oportunidad de subir. No, no, no. Me va a esperar. Ahora sí, subo. Derecha, rápido. Ahí. Y ahí unas flechas. Vale, supongo es por aquí, entonces. Bien, llegamos a un sitio. Coño, Rambo. Arriba hay un jefe. Vale, gente. Ha habido una especie de transición y no la habréis visto. Si me había parado la grabación, no me había dado cuenta. Pero a la derecha, si os fijáis, hay un punto, una especie de remolino. Y ahí es donde está uno de los objetos secretos. Pero vamos a ir directos al grano. ¡Coño! Supongo que me he de situar en una zona en la cual no me iban a alcanzar esas especies de calabazas cuadradas. No sé qué cojón es eso. Parece maíz. Bueno, no sé lo que es realmente. A ver. Aquí parece que no me da. Me he situado bien. Y ahí arriba le baja la vida. Vale, parece fácil el... Dale, 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 dale. Cuidado que viene. Dale, dale, dale. Vamos a reventarle. Rale. Rale, no. Dale, dale. Cuidado, cuidado. ¡Coño, que me lanza! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! He tenido un poco de suerte. Todo hay que decirlo, la verdad. Porque casi, casi me vence. En el último momento, como suele ocurrirme a mí. Vale. Y esto... Esto ya me recuerda a Guana BDK. Los zombies. Y si os fijáis, a ver, espera. La música, la música, la música. Es de Guana BDK. ¡Joder! A ver, malditos zombies. Dejadme pasar, hostia. Con cariño. Joder. A ver. A ver, salta. Con los bracitos esos. Cago en la hostia. Están rezando de frente. A ver esto. Monigotes que saltan. Cuidado. Hostia, me acuerdo que esta era la música de la parte aquella que me costó de pasar. Y me desquicié enormemente. Vale, llegamos a una zona distinta. Esto no sé qué es. Parece todo ya... Mira, esos son búhos, ¿no? Los bloques que hay. Vale. Solo tenemos que saltar. Hacer simple. Espero que no me ataque el culete... Esos pinchitos. Y bajamos. A ver qué hay. ¿Qué cojones? Uy. Y estas calaveras. A ver... Uy. Más remolinos. Vamos a mirar un momento. Si no reseteo... Vale, ¿y qué hice esto? ¿Y esto qué es? Que le dé a la A. Si la A no me hace nada. Me están timando. Ah, coño. Hay un objeto ahí arriba. Una llave en la luna. Hostia, no la había visto. Venga, va. Vamos a ir a intentar cogerlo. Pero este es muy simple. Me he topado con otros que son más complicados de recoger. Bueno, da igual. Vamos a continuar. A ver... Y esto. ¿Lo ves? Aquí es lo que me gusta. La ampliación de escenarios. Y la gran variedad que hay en ellos. Estos son una especie de plantas carnívoras. Bueno, y rápido. Que vienen. Cuidado. Baja. O sea... Avanza. Un castillo. Un castillo. Vale. Otra vez ha habido una transición, señores. A la derecha. Donde veis el monigote eléctrico. Hay otro objeto secreto. Y me cago en la leche. Perdona. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Estas máquinas recreativas. Ahí abajo. ¿Qué? ¿Cómo que beta? ¿Qué me estás contando? Esto no puede terminar así. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que no tengo el juego completo? Yo creo que lo tenía. A lo mejor no la han sacado aún. A ver, señores. Si veo que no la han sacado, me voy a ir despidiendo. Sí. Bueno, me voy a ir despidiendo por si acaso. En caso de que la hayan sacado, los voy a averiguar ahora. Y a lo mejor quito esta parte. A lo mejor ahora mismo no me estáis escuchando. O a lo mejor sí. Depende de lo que me apetezca hacer. Es que no lo sé. Pero yo por si acaso, desgraciadamente, ya ha sido todo. Ha sido una parte, un episodio final un poco caquita. Sí, señores. He estado investigando. Y me faltaba un maldito jefe para terminar con todos. Y era un jefe secreto, según lo que he ido inspeccionando por ahí. Por lo tanto, vamos a acabar con él. Habían dos jefes secretos en este juego. Uno era, ya sabéis, la venganza si sirve en un plato frío. Era nuestro padre. Y el otro es este. El señor Ben. A ver si lo conseguimos vencer. Puesto que no debería tener mucha dificultad. ¿Sabéis por qué? Porque se sitúa incluso antes que el primer jefe oficial. Es el primer jefe del juego. Aunque sea secreto, pero es el primero. He de ir con mucho ojo. Parece que no... Bueno, en principio parece fácil. Solo esos pinchitos. ¡Coño! ¡Maldita vaca! ¡Cuidado! ¡Uf! La vaca es lo máximo que me puede perjudicar y tocar las pelotillas. Así que a ver, espero que me haga mucho daño. Esas bombas, mientras no las lance a mi lado, no va a pasar nada. A usar que un día me enfade y la lie parda. Vale, venga, va. Dale. ¡Co! ¡Joder! A ver si lo venzo de una vez. ¡Maldita sea! Venga, va. Y no debe ser muy complicado. No sé cuánta vida tendrá. Espero que no mucha. Espero que no me... ¡Bien! Lo he vencido, ¿no? Esas letras no sé si me matan. No lo he querido comprobar. ¡Jeje! 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 De final no sé quién cojones es este. Me imagino que es el creador del juego. Pero es una suposición mía. Y aparece Mario ahí también. ¡Coño! Me han vacilado tremendamente. Maldito Mario. Es que no me dejan paz ni un puñetero segundo. No me dejan respirar. Qué mal me estás cayendo. Venga, va. Ahora sí esquivamos. ¡Coño! Luigi también. Vale, Luigi no es tan ofensivo. Mario siempre es el que tiene que tocar las pelotillas. ¡Otra vez! No sé, espérate. ¡Sal! Bien. Puto sea. Está cabreado, ¿no? El señor creador del juego. Digo creador, ya sabéis. No tengo ni idea. ¿Y esa planta carnívora? Eso sí. Casi todos son del... ¡Cuidado! Casi todos son del Mario Bros. El Mario Bros. La planta carnívora. Luigi. Bien, bien. Vamos a reventarle el culete aquí al señor. ¡Jeje! Hombre, a ti ya te vencí. No sé qué haces aquí. Va a ver ese de ahí abajo. Cuidado que me dispara. ¡Maldito cerot! Cuidado. Bien, bien, bien. ¿Qué va? Me lanzan la cara del capullo ese. Y la espada también. La espada láser que se la voy a introducir. Para que se alegre un poco la cara, vamos. Ahí, ahí. La esquivamos fácil. Otra vez revólver ocelot. Cuidado. Si no sabéis quién es, os invito a que lo leáis. No os arrepentiréis. A ver. Esquivar es fácil. Parece que todo el rato hace lo mismo. Mismo movimiento. Y me han cambiado al personaje. Cuidado. Indiana Jones. ¡Hostia! Joder. A ver, he de vigilar. Que parece que todo esto va aumentando. Ahí está el logo. Bien, bien. Perfecto. Ya puedes ir pasando. Semáforo está en verde. Déjame en paz, tú. ¡Joder! Vamos a ser el jefe final. Cuidado. Uf, esos faraones. ¿Qué cojones? ¿Otra vez? ¡Uh, chaval! Ahí he tenido suerte gloriosa. Cuidado. Va aumentando la dificultad. Esto es como en todo, vamos. Es algo evidente. Y prominente. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Vamos a ver si lo reventamos ya. Está enfadado. Se ha cabreado. Ese careto lo dice todo. Tiene una especie de cara de cerdo. Tremenda. Cuidado con las estrellas que me caen mal. Con el Darth Vader ya lo viví. Me acuerdo perfectamente. Y las llamas estas. Ah, estas son inofensivas. No me hacen nada. Fácil de esquivar. Hostia, me lanzan. Vale, es una mezcla de todos los jefes, me parece. Me he ido percatando conforme iba derrotándolo. Y por fin. Míralo. Y llora. ¡Qué te den! Daño mío. ¡Qué te den! Bien. Cogemos su símbolo. Ahora sí, señores. Los hemos vencido a todos. Completamente a todos. Incluso al jefe final. Que en principio no estaba ideado. Pero he conseguido la versión final del juego. Y de tal manera que lo hemos vencido. Ahí ponen los juegos de alguna forma que han sido tributos en este complejo juego. Y la verdad es que me parece bastante bien. Y por ahí ponía Metal Gear. Que realmente no ha habido casi nada, por no decir nada. Maldito fantasma, el creador. Le podrían haber enchufado algo más de Metal Gear por el culete. Para que supiera lo que es calidad de verdad. Encima mi perro ladrando ahora. Me cago en todo. Bueno, da igual. Me han faltado objetos secretos, pero me la suda bastante, por lo tanto. Aquí lo dejo, señores. Espero que hayáis disfrutado. Nos veremos pronto en más. Para que lo gocéis. Y la verdad es que comparado con alguna vida que hay, este era bastante fácil. Ya lo decía el propio título. Pero de eso no me fío yo. Tengo bastantes más, ya lo dije. Lo repito. Supongo, supongo que traeré otro. Y espero que no me empiece a desquiciar. Este me ha desquiciado en momentos críticos. En momentos concisos. Pero bueno, lo suficiente como para llegar a hartarme. Espero que el próximo... Digo que no, pero evidentemente va a ser así. No pasa nada. Yo voy a intentar traer otro. Me arrepentiré. Pero es lo que hay. Espero que hayáis disfrutado de esta especie de... I wanna be. Y nos veremos pronto, señores. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo vuestras noches. Hasta la próxima. Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar. ¿Y usted quién es? Operaciones especiales, Foxhub. Revolver ocelot. Lo he estado esperando, Solid Snake. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver.